¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí, estoy viendo los niveles Madre mía, manera sorpresiva Trailer de Miss Marvel Bueno, yo no me voy a quejar, ¿vale? Vamos a verlo, llega El 8 de junio Y bueno, vamos allá, ¿vale? Por favor, compartid y comentad ¿Es un plan cómic? Ok, so first off, I just want to say, I get it You get what? High school Kamala Kamala Another adventure shirt Cute She thinks I'm some kind of weirdo You are weirdo Boys Excuse me Yeah You're kind of on my show Sorry But you're staring at the window in your little fantasy land Kamala, hey, already? Really? Do I have to figure out my whole future before lunch? You're like Maybe they're right Maybe they're right I spend too much time I spend too much time In fantasy land That is not you It's not really the brown girls from Jersey City It's not really the brown girls from Jersey City You save the world That's a fantasy too Does something happen to you? No, why? Did you hear something? Kamala What does it feel like? Cosmic I always thought I wanted this kind of life But I never imagined any of this Do you even know what you are? I'm a superhero What? Se ve el detallito de... Que lo han hecho bien El detallito del pañuelo Eh... Lo tiene ¿Veis? Eh... Hostia Uff Me ha pillado Me ha pillado a destiempo O sea, me ha pillado a... Eh... No sé qué decir o sea, había unas cositas al estilo ¿veis? todo esto como de... me recordaba a... al comi a este tío se me ha ido el nombre tío, versus the world ¿cómo era tío? que una película que sale la película le hicieron que está genial y tengo el videojuego me encanta el videojuego de los comis, esto de Michael Cera y salía también Chris Evans versus the world Scott Pilgrim, coño, no me salía hostia, que tonto tío estaba todo el rato pensando, Scott Pilgrim Scott Pilgrim esto de los comis es así, ¿verdad? quiero decir que ella es una fanática de los comis, de los superhéroes y esto no es para el trailer o sea, eso es así la serie ¿no? Capitana Marvel esto sería un spoiler de Marvel sería Miss Marvel yo es que la llamo sigo llamando la capital a Marvel ¿vale? fotón o es una especie de que son ellas del centro de o sea, esto es una representación de cómo se ve ella y sus amigas del centro de formación del instituto no, por lo demás se ve bien confirma todas nuestras teorías ¿vale? las que estamos manejando aquí en el canal el rollito Scott Pilgrim versus the world me ha sorprendido me ha gustado pero me ha sorprendido me ha quedado como ¿esto qué es? al principio pensaba que era como una especie como de de videoclip no trae videoclip sobre la serie no sé si me entendéis ¿vale? me gusta mucho la representación musulmana me gusta muchísimo muchísimo había dudas que si iban ahí a por todo ¿no? o sea, de cómo a ver, es que los cómics una parte muy importante de la historia es la radicalización de su hermano y parece que lo vamos a ver ¿no? se ve muy bien aquí, hombre esto es el tema más controversial ya sabéis el tema del brazalete ya estaba recate confirmado esto ¿no? pero bueno a ver cómo queda en la serie que dice bueno para los que no lo sepáis de lo que estamos hablando es que eso es un brazalete que le da poder eso es una reliquia de la familia ¿vale? de la familia Khan ella es Kamala pues su familia es Khan Kamala Khan ¿vale? que en vez de tener los poderes elásticos que ella tenía por ser inhumana por las nieblas terrígenas que soltaron en la saga los inhumanos contra los X-Men ¿vale? en la cual murieron miles de X-Men bueno de mutantes porque los mutantes son o sea para ellos la niebla terrígena es venenosa y mueren súper rápido y de hecho por eso Cíclope decidió ir a la guerra contra los inhumanos porque lo hicieron murieron muchos mutantes y él pensaba que iba en un proyecto un nuevo proyecto exterminio ya sabéis ¿no? y bueno pues esos poderes en vez de ser los poderes elásticos que ella agranda su cuerpo y tal pues es una especie de rayo púrpura que está en requete confirmado aquí y ella genera formas ¿veis? lanza bolas para que el padre bueno que la calidad pero el brazalete se lo pone en la mano derecha o en la mano izquierda o es indistintivo o lleva dos brazaletes aquí tiene uno en la mano se lo pone en la mano derecha y en esta escena con el padre para que no entre en el cuarto lo lanza con pero es que no llega a ver si lo lleva puesto en la mano derecha o si ¿no? no parece o será que por tener el brazalete te sale energía será eso ¿no? sale energía por cualquier parte del cuerpo es básicamente eh 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 estar zafir de de fe me mira aquí le sale energía de todo el cuerpo es básicamente eso es como la enemiga barra novia de de Green Lantern de Hal Jordan estar estar zafir y a julio ¿de qué estás hablando? pues justamente de este personaje justamente de este personaje que estáis viendo ahora en pantalla a mí es que me encanta Green Lantern de verdad es una cosa pero no está mira pues ¿qué queréis que os diga? yo ha estado bien ha estado bueno se ve muy bien la la fotografía la típica de ¿vale? me gusta esto que hagan hincapié en lo de la familia me gusta me gusta de hecho este era el principal mira ahí tenemos a Daga Roja está muy bien la mano la mano gigante está la mano gigante pero es al estilo Green Lantern ¿vale? bueno bueno lo que hay ojalá la serie esté bien ahí con sus bailes sus amiguitos ¿vale? está bien y aquí tenemos otra creación como de cristales joder es que es estar es que es estar es estar zafir tío es que es zafiro tío joder que fuerte pero bueno y me ha encantado mucho el tema del traje y el y el pañuelito ¿vale? que se lo han mantenido aunque se lo han hecho digital curioso al menos en esta toma pero bueno dejadme en los comentarios que os parece si queréis luego si queréis dejadme en los comentarios mira si este vídeo llega a los 300 likes en el directo lo comentamos un poquito esto si queréis ¿vale? me parece bien el trailer está bien no me gusta el cambio que le han hecho al personaje pero a ver como como queda y como decimos será para evitar que tenga los mismos poderes o poderes muy parecidos al mister fantástico de red richard de los cuatro fantásticos que para que el público no se confunda aunque no son los mismos poderes pero puedo pensar que visualmente lo de estirarse y tal pueda confundir a los fans de marvel studios no de los comics me refiero no lo sé es muy raro pero bueno gente dejadme en los comentarios que os parece me ha gustado el trailer el cambio el personaje no pero bueno a ver como queda un saludo os quiero un montón muchas gracias por el apoyo ahí se puede darle me gusta compartirlo haceros miembros y meterse en el grupo de telegram vale lo tenéis en la descripción del vídeo el trailer está bien me ha dejado un poquito rayado el uso de los poderes pero bueno ok y a ti que te ha parecido eh bueno que aburrido no